¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenas tardes. Qué gusto saludarles el día de hoy. Estamos iniciando la semana. Es lunes, lunes de mucha información. Espero que se quede usted con nosotros para estar muy bien informado en torno a los últimos acontecimientos. Esto es parte de lo que le presentaremos en este noticiario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El helicóptero en Pinotepa, Nacional Oaxaca. Espero que ustedes se comuniquen con todos nosotros. Recuerde, estamos en la plataforma Araceli Baisabal.tv, también por Abacón.tv y por supuesto aquí por el Facebook Araceli Baisabal Andrade. Espero tener sus comentarios a lo largo de este noticiario. Recuerde, es una hora en donde podemos interactuar, saber cómo se encuentran ustedes, qué temas les interesan, incluso que nosotros tratemos y sobre todo también cómo están las comunidades o las ciudades en donde se encuentran alguna problemática. Platíquenos y con mucho gusto lo damos a conocer, sobre todo también si gusta a que les saludemos, pues aquí estamos para darles estos saludos a todas aquellas personas que se encuentran incluso lejos de nuestro querido puerto de Veracruz o si quiere usted enviar saludos a otras personas de la República Mexicana. Bueno, fíjese usted que durante la temporada de la Semana Santa van a ser contratados 10 salvavidas de forma provisional, esto para poder salvaguardar a los bañistas. Esto lo dio a conocer Protección Civil de la Ciudad de Veracruz. Quien es el director Alfonso García Cardona. Él lamentó que los turistas tomen a la ligera o ignoren las recomendaciones de los salvavidas e ingresen al mar de forma temeraria. García Cardona aclaró que aunque el ayuntamiento contrate decenas de salvavidas, nunca habrá elementos suficientes para poder vigilar las cuatro playas que tiene la ciudad sin los bañistas, pues también no son hasta cierto punto responsables. recordó que nadar en las playas siempre implica un riesgo, sobre todo si el bañista no sabe nadar, se acerca a las escolleras o ingresa bajo los efectos del alcohol en su organismo. Por eso hace el exhorto a tener mucho, mucho cuidado al introducirse a las playas de Veracruz. Son 10 elementos los que se pretenden contratar ahorita para la temporada vacacional de manera eventual, como un servidor siempre lo ha solicitado cuando hemos estado trabajando en Protección Civil. Solo es para Semana Santa. Solo es para Semana Santa. Actualmente tenemos 10 elementos en Protección de las playas de Veracruz. Pues ahí está. Así es que también la responsabilidad está en todos nosotros. Si no nos cuidamos y sobre todo, ¿sabe qué? Los niños, recuerde que muchos niños se pierden incluso en la playa cuando no se tiene la vigilancia necesaria. Entonces, hay que tener mucha precaución. Ya próximamente vendrán estos días de calor en donde las playas están totalmente atorradas de personas que quieren disfrutar del mar, pero el mar hay que tenerlo con muchísima precaución para evitar cualquier accidente. 22 municipios veracruzanos ya lanzaron su convocatoria para la conformación de lo que será la Policía Municipal. Esto lo dio a conocer la Secretaria Ejecutiva del Sistema y Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ana Cristina Ledesma López. Ella dijo que el municipio que falta es Acayucan y recordó que en total tienen que ser 23 ciudades las que tienen la obligación de conformar su policía municipal. Ledesma López dijo que esta semana van a reunirse con las autoridades municipales de Acayucan para poder conformar la convocatoria y ya lanzarla de inmediato para que empiece el reclutamiento de los que serán los posibles policías. En otro tema, la funcionaria dijo que buscarán unificar el salario de los policías municipales para que sea igual al de los policías estatales. Es decir, esto es 15 mil pesos mensuales donde ya se incluyen todo tipo de prestaciones. Que los municipios, los 23 municipios del estado a quienes les fue arrebatada la policía municipal en años anteriores, pues ahora con el compromiso de los nuevos presidentes municipales, iniciemos este proceso de reclutamiento. Hemos generado reuniones muy buenas con cada uno de los 23 municipios en coordinación con el Secretaría de Ejecutivo y la Secretaría de Seguridad Pública para que así como el día de hoy en el municipio de Veracruz, otros municipios que tienen mando único aún, pues emitan sus convocatorias y empecemos ese proceso de reclutamiento y de capacitación tal como lo marca. Pues eso es lo que dice la funcionaria al respecto sobre esta convocatoria que será lanzada en breve. Y bueno, también aquí en Veracruz ya fue lanzada esta convocatoria, fue presentada el día de hoy para la integración de la nueva policía municipal. Fue presentada la campaña de reclutamiento para la integración de la nueva policía municipal. El alcalde de Veracruz manifestó que en una primera etapa buscarán tener 900 elementos de policía municipal para cubrir la necesidad de seguridad de la población. Para ello, detalló que este año se invertirán 60 millones de pesos de recursos municipales y 21 millones de pesos del Fortasec para la capacitación y pago de salarios y equipamiento. Señaló que el salario de los policías será de 15 mil pesos mensuales más prestaciones y aseguró será el mejor cuerpo policíaco del Estado. Exhortó a los interesados a acercarse al Ayuntamiento de Veracruz para conocer los requisitos y formar parte de este equipo de seguridad municipal. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, y nos vamos ahora con Gerardo Amador y la presentación de una exposición muy importante en el Museo de Veracruz. Adelante, Gerardo. Encontramos en el Museo Naval de la Ciudad de Veracruz y el día de hoy hemos venido a la exposición del Dr. Atul, Instantáneas del Paisaje, que está padrísima y que los invitamos a que vengan a visitarla aquí en el Museo Naval. Los precios son realmente bajos y vamos a escuchar lo que nos tienen preparados en esta exposición que estará a partir del 20 de febrero al 24 de mayo. Estamos aquí en lo que es la área de temporales, donde se va a presentar la obra, la exposición artística, Dr. Atul y Instantáneas del Paisaje. Eso en base al convenio de colaboración que existe entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Cultura y a través del Instituto Nacional de Bellas Artes nos llega esa exposición. A continuación les presentaré al curador de la obra, que es Javier Roque Vázquez, quien fue el que hizo la selección de las obras y es que nos va a dar una explicación de todo lo que es la exposición. Comentándoles brevemente quién fue el Dr. Atul. Es un pintor mexicano de principios de siglo, básicamente. Y, bueno, lo que nosotros vamos a ver aquí es una selección de 70 obras. Todas pertenecen a la colección del Instituto Nacional de Bellas Artes. Son en su mayoría dibujos, bocetos y algunos paisajes que realizó el Dr. Atul. Y se complementan con una serie de fotografías que también abordan temas como son el paisaje y volcanes que en algún momento representó el Dr. Atul a través de su arte. Bueno, amigos, pues esto es lo que ustedes pueden encontrar en esta exposición del Dr. Atul Instantáneas del Paisaje aquí en el Museo Naval del Puerto de Veracruz. La entrada está de 30 a 45 pesos. Así es que pueden venir con su familia. También hay distintas actividades que vamos a estar pasando por aquí. Entonces, están invitados. Está la invitación hecha aquí en el Museo Naval en el Centro Histórico de Veracruz. Muchísimas gracias por sintonizarnos. No, muchísimas gracias a ti, Gerardo. Y es otra de las opciones que tienen las personas que vengan aquí al puerto de Veracruz para visitar durante la Semana Santa. Esta exposición va a estar casi durante todo el mes de mayo, o sea, marzo, abril y hasta mayo. Así es que todo el tiempo para poder ir a visitarla y ver realmente toda la exposición que está muy, pero muy interesante y la puede usted ver allí en el Museo Naval. Bueno, por otra parte, vamos ahora con nuestro corresponsal Seren Domínguez. Vamos a la zona centro del Estado. Como usted sabe, se lanzó ya lo que es la colecta anual de la Cruz Roja y cómo van en aquella zona. Una zona en donde definitivamente la Cruz Roja tiene que estar al 100. ¿Por qué? Es una zona de muchos accidentes. Vamos contigo, Senen. ¿Qué tal? Nos hablamos desde la ciudad de Córdoba, en la zona centro del Estado de Cruz, licenciada Celia. Estamos con el presidente del IP. Señor, hoy se inicia la colecta. Tienen, pues, buenas noticias. Claro, y bien contentos, la verdad, que nosotros hemos trabajado, bueno, a partir de que tomé protesta, hemos trabajado en conjunto demasiado con la Cruz Roja. Ahora pasamos el tema de los fríos, que ahorita ya acaban más en marzo, a mediados de marzo, donde tuvimos el tema de indigentes que pasaban frío. Nosotros, la Cruz Roja nos apoyaba en captar a estas personas indigentes porque estaban en algún estado que no en condiciones de vida, pues. Y la Cruz Roja, pues, nos hemos trabajado en conjunto. La verdad, estamos bien contentos. Ahorita hicimos el donativo nosotros. Y, bueno, ahorita el ayuntamiento aumenta el 40% del apoyo hacia la Cruz Roja. Y, de hecho, platicando ahorita fuera de una entrevista, me comentaban que Córdoba es el único municipio de todos los municipios que, de por alrededor, que apoya de esta manera a la Cruz Roja. Pues bien, Araceli, como ven, Córdoba siempre se ha destacado. Por eso tiene buen equipo, por eso tiene buenos paramédicos, porque todas las, pues, se puede decir, autoridades como el viceayuntamiento cooperan, cosas que no hacen otros municipios. Es lo que tenemos. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Enem, por la información. Que tengas muy buena tarde. Bueno, y al respecto de la Cruz Roja, que le decimos que está, pues, en todos aquellos lugares donde se requiere, sobre todo, pues, en los accidentes. Y hoy encontramos a una ambulancia de la Cruz Roja, precisamente aquí en calles de la ciudad de Veracruz, atendiendo uno de estos accidentes. Vea usted, fue, pues, aquí en lo que es la zona centro de la ciudad de Veracruz. Una persona con heridas menores es el resultado de un choque entre una camioneta y un motociclista en la colonia Ricardo Flores Magón. Los hechos ocurrieron al mediodía de este lunes 26 de febrero, en donde una camioneta impactó a un motociclista en el cruce de las calles Francisco Javier Mina y primero de mayo de la colonia Flores Magón. El responsable cedió a la fuga. Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja para dar atención al lesionado. Para Abacom, Gerardo Amador. Pues ahí está, vea usted el problema que se registró. Pues varios minutos estuvo la calle, incluso bloqueada. Y por cierto, fue un caos tremendo y en unos momentos más le vamos a hablar de ello, porque en una parte accidente, en otra parte están rehabilitando calles. Y bueno, a la hora, pico, en que salen los niños de la escuela, no le quiero platicar cómo estaban aquí las calles de la ciudad de Veracruz por este tipo de problemáticas que se registró. Por otra parte, se registró también una carambola donde participaron cuatro vehículos. Esto fue en la Avenida Ejército Mexicano, en el municipio de Boca del Río Veracruz. Allí dos taxis se impactaron contra dos automóviles particulares. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, solo cuantiosos daños materiales. Este accidente ocasionó tránsito lento por varios minutos. Sin embargo, autoridades de tránsito de Boca del Río acudieron para poder agilizar la vialidad allí en la zona. Y en hechos lamentables, fue localizado un taxista, el cuerpo de un taxista. Esto sucedió en la localidad de Paso de Varas, en el municipio de Puente Nacional. Algunos testigos señalaron que vieron al taxista circular en sentido contrario. Esto sobre el carril Cardel-Jalapa, a bordo del taxi marcado con el número económico 63. Bueno, debido al fuerte impacto, resultaron lesionadas una familia originaria de Perote, que viajaban en una camioneta con placas del estado de Tlaxcala. Bomberos de la Antigua acudieron al auxilio y trasladaron a los lesionados al hospital de Cardel, donde personal de protección civil, junto con elementos de la Fuerza Civil y la Policía Estatal, abanderaron este lugar. En Veracruz han reportado bajos índices de delitos y detenidos a las personas responsables, entre ellos los homicidios de un velorio en Coatzacoalco. Vamos a ver este reporte de lo que fue prácticamente la reunión que se llevó a cabo en Perote nuevamente sobre la protección para la ciudadanía. La incidencia delictiva en Veracruz disminuyó un 30.42% de enero de 2017 al mes de enero de 2018. Además, hubo un descenso relevante en el total de delitos que se cometen en todo el estado y que, de acuerdo a datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz pasó de ocupar la posición 9 en el 2017 a ocupar el número 17 en enero de 2018, informó el Grupo de Coordinación Veracruz. También se confirmó la detención de dos hombres y una mujer presuntamente involucrados en las ejecuciones de personas durante un velorio en Coatzacoalcos el pasado 15 de febrero. Se comunicaron diversas detenciones durante la reunión, como la detención de Género del Carmen Jiménez Pérez, alias El Tito, quien operaba como jefe de plaza en el sur del estado. Detuvieron a 11 presuntos delincuentes dedicados al robo de combustible en una comunidad perteneciente al municipio de Acayuca, Nisayula de Alemán. Pusieron a disposición de la autoridad a tres integrantes de una banda de secuestradores en Minatitlán, al igual que una persona apodada El Pinky y dos personas más de la misma banda en la zona sur, vinculados a los homicidios de nueve personas. También se confirmó la aprehensión de cuatro personas detenidas por homicidio y secuestro en Orizaba, así como la detención de Ambrosio Sánchez Piedra por tráfico de drogas. Finalmente fueron resguardados 642 kilogramos de marihuana, así como 118 mil litros de combustible en días pasados. Para Abacom, Lidibet Murillo. Bueno, y fíjese usted que Pemex Petróleos Mexicanos donó para aquí, para el estado de Veracruz, 15 de lo que serán 150 patrullas que se destinarán especialmente para combatir el robo del combustible o el huachicoleo, como muchas personas lo conocen. Las primeras 15 unidades fueron entregadas en diversos municipios del estado, donde se tienen detectadas prácticas de esta naturaleza y será en los próximos días cuando ya el gobierno estatal informe las zonas donde estas unidades ya quedarán repartidas. Fíjese usted que con esto se pretende eliminar toda esta problemática que se ha generado en la entidad veracruzana. Por otra parte, en el Congreso local continúan sin establecer un acuerdo para lo que será el nombramiento del fiscal anticorrupción para el estado de Veracruz, por lo que podría aplazarse todavía unos 10 días más e incluso hasta lo tienen determinado que puede tardar esto más de un mes. Todavía no está nada establecido al respecto. Estableció el coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Sergio Hernández Hernández. Se informó que la mesa de los coordinadores de los diferentes grupos legislativos están analizando aún los perfiles de los aspirantes a fiscal anticorrupción todavía no tienen respuesta favorable. ¿Cómo ve usted? Así están las cosas en el Congreso. Vamos ahora a la capital del estado, Jalapa, con nuestra compañera Carla Méndez. Y bueno, nos tiene información de todos los acontecimientos que se han venido registrando en estos días, bueno, el fin de semana. Y bueno, Carlita, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Araceli, y a todos, todo el historio. Pues sí, efectivamente, tuvimos un fin de semana muy, muy caluroso. Y bueno, también con muchísima actividad este sábado y domingo, donde bueno, el Partido de la Revolución Democrática retomó el décimo quinto pleno extraordinario del Consejo Electivo, donde bueno, finalmente eligió a sus candidatos por la vía plurinominal a la diputación local mediante el método de votación secreta, donde bueno, la posición número uno les fue otorgada a Sergio Martínez Cadena, exalcalde de Catemaco. El segundo lugar, de acuerdo a la equidad de género, fue para Florencia Martínez, quien es muy cercana a líderes perreristas en la zona sur. Y bueno, el tercer lugar es para Miguel Barrera. Y bueno, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, a muy temprana hora, el día domingo inauguró la reconstrucción de la carretera Jalapa-Cuatepec, la cual bueno, tuvo una inversión de 135 millones de pesos. Y bueno, lo importante para la ciudadanía es que la carretera tendrá cámaras de videovigilancia en los arcos, las cuales bueno, revisarán en cruce de automóviles y el rastreo de placas para mayor seguridad de esta zona, lo que bueno, va a beneficiar a más de 987 mil personas. En este mismo evento, bueno, el mandatario estatal dijo que el 98% de las obras que se realizan en el estado, bueno, son de empresas veracruzanas, por lo que pues la inversión generada se queda en el estado. Así, bueno, anunció también que se cuenta ya con mil millones de pesos más para la realización de obras carreteras, por lo que también anunció la construcción con concreto hidráulico de lo que será la carretera que lleva de la glorieta de Cuatepec hasta Jalcomunco. Bueno, y posterior a esta inauguración, el mandatario platicó con medios de comunicación donde bueno, dio a conocer que su gobierno no pagará los 61 mil millones de pesos que dejó en deuda el gobierno anterior, por decirlo, lo cual bueno, ya informó a las autoridades federales esto debido a la crisis económica que vive el estado actualmente. Y bueno, antes de la reunión de seguridad, como mencionabas a la Feli, el Yunes Linares hizo entrega de 15 patrullas al municipio de Cuatepec para resguardar la zona y aseguró que se instalaran, que se van a instalar cámaras de videovigilancia en algunos puntos del municipio. Y bueno, luego después de la reunión del grupo de coordinación Veracruz, el gobernador pues dio a conocer la detención de 22 personas en el sur, entre bueno, las cuales se encuentran los responsables de la muerte de cuatro personas en un velorio en Coatzacoalcos. Así también, bueno, se abatió a un integrante de la banda El Chavarría en Tufa, con lo que se tuvo, se liberaron a dos personas secuestradas. Bueno, también fueron 11 delincuentes detenidos por robo de combustible en la zona de Atayucan y Tayula de Alemán. El gobernador del estado, bueno, aseguró que en la entidad bajaron los delitos en casi un 30% en comparación de hace un año. También recordó que se decomisaron 642 kilos de marihuana, entre bueno, los que se encuentran 40 kilos que se encontraron en la central de autobuses aquí en la capital del estado. Finalmente, se decomisaron 128 mil litros de combustible, y gracias a la utilización de drones, así como 16 patrullas de policía y ocho vehículos de origen desconocido que, bueno, se tenían en poder los huachicoleros. También, bueno, este día ya se llevó a cabo la conferencia semanal de delegados en las instalaciones de Conagua, donde en esta ocasión los delegados del sector salud, Antonio Benítez Lucho, Jorge Tubilla de Lins y Elizabeth Morales García de Lins, bueno, dieron a conocer los avances de trabajo en este sector, donde, pues, Veracruz ha superado el número de muertes por causa de cáncer de próstata, que, bueno, por cáncer de mama. Por lo que la delegada pidió que, dijo que mediante una campaña a nivel nacional, el Issste invita a los hombres a realizarse pruebas de detección a tiempo con la Cruzada Nacional febrero, mes de la salud del hombre, con la cual, bueno, están recorriendo todo el estado. Así, el delegado de Lins anunció que se construirá la clínica de cáncer de mama en Veracruz, Puerto, con la cual se atenderán cerca de 35 mil detecciones anuales. Y así afirmó también que el Instituto Mexicano del Seguro Social reforzará las medidas de seguridad en los centros de salud. Esto después de que se presentaran dos casos de secuestro en Papantla y Tuxpan a personal médico, por lo que, bueno, las denuncias ya se realizaron a las instancias correspondientes. Y rápidamente te comento que hace unos minutos se hizo la presentación oficial de Cumbre Tajín 2018, el brillo de la memoria, la cual se llevará a cabo del 16 al 20 de marzo. Y, bueno, donde se dio a conocer que la seguridad estará garantizada durante todo el festival para los visitantes con la presencia de policía federal, estatal y de 70 elementos de tránsito del estado para mayor flujo vehicular en la zona. También se confirmó la presencia de las agrupaciones estelares como Café Tacuba, Ana Torroja, Kinky, Los Ángeles Azules y Emanuel Inizares en el nicho de la música, recordando que habrá actividades culturales, gastronómicas y deportivas para toda la familia. Y esta es la información que se está presentando hasta el momento en la capital del estado. Muchísimas gracias por tu información, Carlita. La verdad, mucha, mucha información generada ya en la capital del estado. Te agradezco. Nos vemos el día de mañana. Pásala bien. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿y qué le parece si vamos ahora a ver qué nos dicen las personas que nos están viendo en estos momentos? Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Bueno, Carlos Torres Espinosa nos dice saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchísimas gracias. Gracias, perdón. También está Beatriz Chalchi, que nos manda también saludos. Andrés García, buenos saludos. Muchas gracias. Mari Mendoza, saludos. Licenciada Araceli Baizabal desde Cancún. Y por supuesto, claro, a todo el equipo de trabajo. Claro, aquí lo están oyendo. Muchísimas gracias. Estrella María Palomares. Saludos desde Orizaba. Bonita y agradable noticia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues están viéndonos muchísimas, muchísimas personas en estos momentos que se están conectando. Gracias a todos ustedes. Y bueno, para saber qué nos están viendo, qué le parece si nos manda un mensaje de dónde nos están viendo en estos momentos y cómo se encuentra la situación en el lugares en donde nos ve. Bueno, vamos ahora a los deportes. Miguel, ¿qué nos tienes el día de hoy? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Araceli? Amigos de Abaco Noticias, muy buenas tardes. En lo más relevante acontecido en el mundo del deporte, iniciará el gran abierto de tenis en Acapulco, donde tendrá como máximo referente al tenista español Rafael Nadal. Por otro lado, la escudería de la Fórmula 1 Sahara Force India iniciará su alianza con Pemex de cara a la temporada 2018. Además, el exvelocista jamaiquino Usain Bolt ahora incursionará en el mundo de fútbol. Solo hay que esperar qué equipo lo habrá fichado. Vayamos a la mejor información deportiva. En los deportes, llegaron los 25 años del abierto mexicano de tenis, que serán celebrados por lo más alto en su historia. Jamás había contado con un cartel como el que han preparado para esta edición, en la que tendrán seis integrantes del top 10 de la ATP. Rafael Nadal parte como el principal atractivo, y aunque viene de una lesión, jugará con la motivación por las nubes con dos objetivos en mente, volver a ser el número uno del mundo y sacarse la espina del año pasado donde perdió la final. Por otro lado, la escudería de la Fórmula 1 Sahara Force India se acercó más a los mexicanos este lunes por la madrugada. Force Indian, donde conducen el piloto mexicano Sergio Pérez, anunció una alianza comercial con petróleos mexicanos a partir de la temporada 2018. El emblema de Pemex aparecerá en los espejos del BJM11, así como en los trajes de Pérez y Esteban Ocon, los pilotos, e igualmente los uniformes de los mecánicos. Además, el ex atleta jameicano Usain Bolt, plus marquista mundial de 100 y 200 metros, ha publicado un video en las redes sociales en el que anuncia su fichaje por un equipo de fútbol, cuyo nombre promete revelar el próximo martes. Acabo de firmar con un equipo de fútbol, averigua cuál es el martes 27 de febrero. Es el escueto mensaje de Usain Bolt, un apasionado del balompié, seguidor del Manchester United y Real Madrid. Hay que recordar que el año pasado, el jamaiquino realizó unas pruebas con el borruseador mundo alemán. Lamentablemente, el atleta no llegó a un acuerdo con la institución. Y bueno amigos, por el momento ha sido todo en materia deportiva, pero continuamos con más información. Regresamos contigo al estudio, Araceli. Buena tarde. Muchísimas gracias Miguel por el reporte que nos das el día de hoy. Bueno, y fueron vinculados dos agentes del Ministerio Público por no investigar desvío de recursos en Veracruz durante las administraciones pasadas. La Procuraduría General de la República informó que fueron vinculados a proceso dos agentes del Ministerio Público que se negaron a investigar desvíos de recursos federales, que ascienden a 4.000 millones de pesos. Esos recursos federales fueron entregados al gobierno de Veracruz durante los ejercicios fiscales de 2008 a 2011, que corresponden a las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte. De acuerdo con un informe especial de la Auditoría Superior de la Federación, durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, fueron desviados al menos 61.000 millones de pesos en recursos federales, de 2011 a 2016. El reporte señala que en su gobierno incurrió todo tipo de prácticas para desviar recursos, desde la retención de subsidios que debían ser transferidos a municipios, hasta el traslado de partidas completas a cuentas desconocidas, subejercicios, falta de comprobación del supuesto gasto que sí se hizo y simulación de devoluciones de dinero faltante. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, y está solicitando la Universidad Nacional Autónoma de México terminar con los casos de narcomenudeo dentro de la ciudad universitaria, por todos los problemas que se han generado incluso durante estos fines de semana. ¡Fueran arcos de la UNAM! Fue la frase que apareció al medio tiempo en la pantalla del Estadio Olímpico Universitario durante el choque que disputaron los Pumas ante las Chivas, correspondiente a la jornada 9 del clausura 2018. Esto, a raíz de que murieron dos supuestos narcomenudistas en un enfrentamiento el viernes pasado cerca de la Facultad de Contaduría y Administración. La frase estuvo algunos minutos y trascendió que la rectoría de la universidad la autorizó como muestra de descontento al narcomenudeo en la máxima casa de estudios. Enrique Graue Wicherts, rector de la UNAM, señaló que la escalada de violencia que ha vivido la institución en las últimas semanas alcanzó límites inaceptables, en alusión a una riña registrada en Ciudad Universitaria, que dejó dos muertos y un atentado contra una profesora. Para Abacón, Gerardo Amador. Bueno, incluso el Instituto Politécnico Nacional respaldó precisamente las decisiones que la Universidad Nacional Autónoma de México tomó para poder salvaguardar toda la integridad de su comunidad universitaria. El Politécnico se solidarizó con la UNAM y confía en que se brinde la seguridad a los alumnos, maestros, al personal administrativo y las autoridades universitarias, con apego a la legalidad y con el debido respeto a lo que es su autonomía. ¿Qué le parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes? Los pequeños aprenderán también con sistema bilingüe a descubrir jugando la aventura de los libros. El hábito de la lectura en edad temprana marca y garantiza una vida futura de éxitos. En el taller de pintura y arte, los pequeños de entre 4 y 10 años desarrollarán actividades artísticas con creatividad e imaginación. Además de potenciar habilidades, el personal especializado de Kids Corner imparte orientación psicológica y social y apoya también en las actividades escolares. Kids Corner es un lugar seguro para sus hijos. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacom.tv y araceli baizabal.tv. Los espero. No me fallo. A la altura de sus necesidades clínicas, Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Pensando en su salud, bienestar y en su tranquilidad, ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Ofrecemos consulta general y atención a empresas, electroencefalogramas, ultrasonidos, análisis clínicos, exámenes precisos de urología y audiología. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Siempre pendientes de su salud, con diagnósticos rápidos y precisos. Veracruz, avenida Flores Magón, esquina Pérez Abascal, Veracruz, Veracruz. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Minerva Cobos. Las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa observatorio, hecho para ustedes. No nos falle. Bueno, y mire, usted también nos está escribiendo Roberto Ruiz García. Nos dice saludos desde la calurosa Jalapa. Sí, ya Jalapa también ya entró a esta época de calor en donde muchas personas no están acostumbradas porque el clínica de Jalapa es diferente. Pero bueno, pues ahora también la calurosa Jalapa, nos dice Roberto Ruiz. Aurora, felicidades a Miguel, el mejor de los deportes. Muchísimas gracias. Rocío Pérez, excelente información. Saludos desde Tres Valles, Veracruz, donde dicen que hace muchísimo calor. Imagínense ustedes qué nos va a esperar para los próximos meses del año. Así es que hay que ponernos ya a ver cómo le vamos a hacer para esos días en que van a ser extremadamente calurosos. Ahorita que venga incluso el periodo vacacional de Semana Santa y posteriormente. Así es que hay que estar muy prevenidos. Y bueno, para saber exactamente cómo están las condiciones del estado del tiempo el día de hoy, ¿qué le parece si vamos con Ramiro Gómez y la información del estado del tiempo? Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes a Calorado. Como todo el mundo en el estado de Veracruz, el día de hoy de verdad que está haciendo calor. A lo largo de la entidad veracruzana. Y eso es debido a que tenemos, bueno, flujo de aire marítimo tropical proveniente del sur. Esto nos ha generado estas altas temperaturas en el sur del estado. Alcanzaron ya 32 grados. La sensación térmica cercana a los 37 grados en este momento. Ya bien decían en Tierra Blanca, el Coquite, Piedras Negras, toda esa zona, Tres Valles. La temperatura a la sombra en este momento es de 35 grados. Muchísimo calor. Aquí en el puerto alcanzamos los 29 a la sombra. La sensación térmica cercana a los 33. En este momento tenemos 70% de humedad. 28 grados en la zona de Poza Rica, Tuxpan. Y en la capital del estado, pues ya se empezó a nublar. Pero sí alcanzaron los 24 grados a la sombra. También se sentía bastante bochorno. 27 grados casi en Córdoba. 26 grados en Orizaba. Una tarde calurosa a lo largo de todo el estado. Y este calor en horas de la tarde y anochecer. Anochecer, toda esta energía, bueno, provoca que tengamos aumento de nublaos y el potencial de lluvias en la región montaña central, donde podríamos tener lluvia, actividad eléctrica, inclusive viento arrachado cuando se presenten las tormentas. Eso es debido a la energía. De alguna manera tiene que desfogarse y la manera que se da en la montaña, pues estas lluvias con actividad eléctrica y con la caída de granizo. Hay que tomar precauciones porque esta condición se mantendrá por lo menos hasta la mitad del próximo jueves. Yo estimo que la tarde, noche del jueves, un frente frío podría afectarnos. Tenemos ahorita la presencia del número 33. Está estacionada en la parte norte del país. No representa ninguna afectación directa para el estado de Veracruz. Fijó el viento del norte durante la mañana en el norte del estado. Por nada significativo, 25 a 35 kilómetros por hora. Ya ahorita desde el este y noreste de 20 a 30. Y así vamos a seguir hasta el próximo jueves. No observamos nubosidad importante sobre la costa, sobre la mente en la montaña, donde ya se están desarrollando estos nublados convectivos con potencial para lluvias esta tarde y al anochecer. El viento, bueno, en el transpulso del día de mañana y durante el miércoles va a ser de componente sur. Vamos a tener evento de surada. Eso que significa mucho más calor en algunas regiones del estado. Las temperaturas van a ser extremosas. Probablemente en Jalapa, quizás en Córdoba, en Orizaba, sobre todo en esa región, las rachas de viento pueden alcanzar los 60 o 70 kilómetros por hora de componente sur. Y elevarían las temperaturas por arriba de los 30 grados en esa región. En la capital del estado, bueno, también se sentirá bastante calor para este miércoles. Y también en la costa norte del estado de Veracruz, las rachas pueden alcanzar quizás los 60 kilómetros por hora. Para el sur del estado, ya ni le platico, Poza Rica, en Tuxpan, la temperatura va a ser muy alta. Pero en el sur del estado va a ser aún más alta para este próximo miércoles. Sobre todo, Coaxacualcos, Minatitlán, en la región de los Tuxlas, donde también el evento de surada alcanzaría rachas hasta de 60 kilómetros por hora. Y temperaturas que podrían superar los 35 grados ya este miércoles. Tome sus precauciones. Yo estimo que a partir del miércoles, bueno, las condiciones sean muy, muy calurosas. Gran parte, por lo menos aquí en la costa central del jueves, ya sería por la tarde y al anochecer, que el frente frío, probablemente el número 34, recorre el estado de Veracruz, generándonos un evento norte. No va a ser muy prolongado. Las rachas pueden alcanzar quizás los 60 o 70 kilómetros por hora. Hasta este momento, los modelos de pronóstico sugieren esa intensidad de viento. Se perdería ya la intensidad del viento durante el viernes por la mañana. Ya para la tarde y noche del mismo viernes, nuevamente retornaría el flujo de aire marítimo tropical. Calor, calor y más calor hasta el próximo jueves. Un evento norte de corta duración, no muy intenso hasta este momento. Es el pronóstico, ya a partir nuevamente del viernes por la tarde, noche y sábado y domingo. Nuevamente muchísimo calor en todo el estado. Prepárense, vamos a dos o tres días muy, muy calurosos en todo el estado. Hasta aquí con el pronóstico. Buenas tardes y buen provecho. Feliz inicio de semana, doñita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, les comento que durante los primeros días del mes de marzo ya estará prácticamente incorporándose a todas sus labores. El subsecretario de turismo en Veracruz, Roberto Bueno, esto luego de haber sufrido un accidente con el conjunto musical con el que viajaba ese día, que venían de una presentación. Y someterse a varias cirugía, que fue el titular de la Secretaría de Turismo, Leopoldo Domínguez, quien confirmó precisamente el estado de salud de Roberto Bueno, quien ha evolucionado ya favorablemente a los tratamientos médicos. Y todavía siguen hospitalizados. Y todavía siguen hospitalizadas 10 de las personas que resultaron gravemente afectadas por el desplome. Recordará usted del helicóptero en Santiago Jamiltepec, en Oaxaca. Vamos a ver esta información. Entre cinco de los lesionados se encuentran internados en diferentes hospitales de especialización en la Ciudad de México, tres más en el Hospital de Especialidades de Oaxaca y dos más en el Hospital de Huatulco. Afirmó que cada uno de los pacientes llevan un seguimiento pormenorizado de su estado de salud e informó que ya se han dado de alta cinco pacientes. Duarte Mujica expresó que a estos heridos se les ofrecerán la atención médica necesaria para restablecerse y volver a su vida. Y se aplicará un plan de manutención vitalicia a las viudas y deudos, así como pago de estudios hasta que concluyan sus estudios a los huérfanos y lesionados. Para Abacón, Marlene Morales. 126, Colonia Remes, que hay en Boca del Río Veracruz, que ya las han reportado y que pues nadie les ha hecho caso, no se están reparando estas luminarias. Le decimos, es en la Colonia Remes, Lámparas, en Diego de Ordaz, allí es donde están en mal estado. Esperemos que la autoridad haga caso y bueno, si no, lo vamos a seguir reportando. Gracias incluso a ustedes por mandarnos estos reportes. Bueno, les comento, ejidatarios de la comunidad de Boca del Monte, en el municipio de Tuxpan, detuvieron los trabajos de la construcción de la autopista Tuxpan-Tampico y están exigiendo se les paguen los derechos de vía. Vamos a escuchar. Desde las 6 de la mañana, ejidatarios de la comunidad de Boca del Monte, en el municipio de Tuxpan, detuvieron los trabajos de la construcción de la autopista Tuxpan-Tampico. Exigen a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte les paguen los derechos de vía por donde pasará dicha obra. Son 96 ejidatarios los afectados y aseguraron que no se moverían de esta autopista hasta que les den una solución. Y es que les prometieron que les pagarían desde el año pasado que inició la obra. Cerca de las 11.30 de la mañana, llegó un representante de la SCT, el cual dialogó con los ejidatarios. Levantaron una minuta en solución a sus problemas. Para Abacom, Nora Hernández. Bueno, ¿y qué tal? Si nos vamos ahora con Fernando Trinidad, nos vamos hasta Mizantla y una campaña que se está llevando a cabo. Adelante, Fernando. Excelente inicio de semana, Araceli. Muy buena tarde a todos los amigos de Abacom. Este día tenemos una campaña de resonancia electromagnética con la cual las personas que se la realicen pueden detectar a tiempo si van a padecer o no osteoporosis. Una iniciativa de parte de las autoridades para que la población encuentre el cuidado de la salud en estos especialistas. Cabe destacar que este programa, al día de hoy, que es su primer día en que se realiza, lleva ya más de 50 personas de atención desde las 8 de la mañana hasta ahorita, que es la 1 y media de la tarde. La verdad es que la respuesta de la población se espera sea muy buena en el transcurso de esta semana para que se pueda hacer un chequeo médico. Reportó para Abacom, Fernando Trinidad. Muy buena tarde a la excelente semana. Gracias, Fernando, por la información que nos estás proporcionando. Mire, usted le comento, también nos vamos con nuestro compañero Misael Hernández. Vamos a la zona de Cardel. ¿Qué pasa, Misael? Por allá. Muy buenas tardes. De nueva cuenta, un saludo a todos ustedes. En el seguimiento a la información respecto a la colocación de señalización y de topes aquí en el Tamarindo, municipio de Puente Nacional, también nos han abordado algunas personas que son dueños de algunas loncherías, de algunos locales ubicados. Nos mencionan que puede haber efectos o repercusiones negativas al inhibir o evitar el que se estacionen algunos traileros o personas que pasan por este punto. Vamos a platicar con alguno de ellos, precisamente. ¿Su nombre completo, señor? Juan Carlos Aburto Ortiz. ¿Cuáles son los problemas que se pueden originar, según ustedes? El bajo trabajo en cuestión de los restaurantes, de los negocios, tiendas. Todo, todo puede venir abajo. Por la necesidad de que pasan muy duro y todo eso y las autoridades son las que están al cargo. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo en que se colocaran estos reductores o topes o señalización y evitar que ya no hubiera estacionamientos aquí de las personas, de los traileros, sobre todo? Pues no es tanto de acuerdo, pero pues al final de cuentas se hace lo que ellos dicen. ¿Cuántos locales aproximadamente viven de este tipo de actividades aquí en el Tamarindo? Pues habíamos contado como unos 10, 10 a 12 locales. ¿Día y noche? Día y noche, día y noche. Y es lo que está afectando ahorita. Muy bien. ¿Su nombre de nuevo, señor? Juan Carlos Aburto. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues es la situación. Son versiones encontradas. Algunos de acuerdo, otros en contra. La situación es que se colocaron topes en este lugar. Tenga usted mucho cuidado por si va usted a transitar en este punto. Un saludo de nueva cuenta. Muchísimas gracias, Misael, por la información. Bueno, y hace unos momentos le comentaba yo de que, además de un accidente registrado aquí en lo que es el primer cuadro de la ciudad de Veracruz, pues también está la reparación de algunas calles y avenidas por los hundimientos. Y bueno, esto provoca caos vial tremendo, como por ejemplo aquí en Arricardo Flores Magón. Vamos a verlo. Se encuentra cerrada la vialidad en la avenida Valentín Gómez Farías, entre las calles de Lacio Pérez e Iturbide de la colonia Ricardo Flores Magón, por trabajos que está realizando Grupo Más en la zona. Se está introduciendo tubería para conectar dos canales de aguas negras que se encuentran sobre la calle de Francisco Javier Mina, en dicha colonia. Se prevé que la vialidad sea reabierta por la tarde de este lunes. Para Abacom, Gerardo Amador. Bueno, les comento, fíjense que fue pospuesta la primera visita del presidente Enrique Peña Nieto a la Casa Blanca, esto tras establecerse una llamada telefónica en días pasados sobre el muro fronterizo con el presidente estadounidense Donald Trump. Medios estadounidenses señalan una presunta discusión, pero muy fuerte discusión, entre los mandatarios, tras solicitar Trump a Peña Nieto que México le financie la construcción del muro. O sea, necio el presidente de que se tiene que financiar por parte de México este muro a largo de la frontera entre países vecinos. Bueno, algunos funcionarios estadounidenses describieron a Trump como frustrado, incluso muy exasperado. Además, Donald Trump expresó sus condolencias por un accidente de helicóptero en Oaxaca. Pues aquí en nuestro país, pero sí, las cosas ya se pusieron ahora sí que en un punto muy feo entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos, porque es necio el presidente de los Estados Unidos en que a fuerza quiere que los mexicanos estén en estos momentos dando lo que es precisamente la frontera, que estén aquí expresando estas situaciones de que se tiene que pagar definitivamente el muro por parte de México. Así es que así están las cosas en nuestro país. Y bueno, ya hay un rompimiento en estos momentos y pues por ese motivo, pues ya la visita prevista para estar en Estados Unidos por parte del presidente de México, pues no se tiene para cuando hay ahorita muchos, muchos enojos al respecto por lo que quiere definitivamente el presidente de los Estados Unidos. Y les comento que el candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Meade Curibeña, realizó la presentación de los ciento treinta, de los perdón, de los treinta y siete, son treinta y siete integrantes de su equipo de trabajo, quienes lo van a acompañar durante este proceso electoral. Meade exhortó a sus colaboradores a trabajar en unidad, privilegiar el diálogo y las propuestas, así como a redoblar esfuerzos para poder convertir a México en una potencia. La lista de su equipo de campaña, la encabeza, Aurelio Nuño Meyer, como coordinador general de la campaña, Eruvier Ávila Villegas, como vicecoordinador general, Vanessa Rubio Márquez, como coordinadora de la oficina del candidato, entre otros. Bueno, también está José Ramón Martel, coordinador de asesoría política. Le voy a leer los nombres porque fíjense que hay muchas personas conocidas, incluso algunos personajes muy conocidos de aquí, de Veracruz, por lo cual es bueno saber que los veracruzanos están siendo tomados en cuenta en esta campaña. Hablamos de Fernando Vázquez Rigada, coordinador de mensaje, Alejandra Sota, estrategias de comunicación, Alejandra Lagunes, coordinadora de redes sociales, Emilio Suárez Licona, como coordinador del jurídico, Julio César Guerrero, como coordinador de operación y vinculación, Arturo Telles, como coordinador de fiscalización, Ignacio Vázquez Chaboya, como coordinador administrativo, Eduardo del Río, como coordinador de comunicación social, Antonio Rojas, como secretario particular, Rolando Ocampo, coordinador de opinión pública, Emilio Fuello, coordinador de asesores del candidato, Julio Di Bella, vicecoordinador de redes y afinidad, Mauricio Dávila, como coordinador de planeación, Manolo Reinaud, como coordinador de análisis, Alejandro Cosío, otro veracruzano, como coordinador de giras, Ivonne Álvarez, como coordinadora de inclusión y equidad, Humberto Roque Villanueva, como coordinador de vinculación con las iglesias, Jaime González, Aguade, como coordinador empresarial, Claudia Ruiz Maciú, como coordinadora de inmigrantes, coordinación de inmigrantes, Adriana Ortiz, como coordinador de educación, Baltasar Hinojosa, como coordinador de estrategias para el campo, José Luis Romero, como coordinador de ciencia y tecnología, Mauricio López, coordinador de la campaña permanente, José Francisco Mansur, de propaganda, Javier Lozano, de voceros, María Benítez, representante del grupo parlamentario del PRI ante el INE, Ana Lidia Herrera, coordinadora de evaluación y seguimiento, Luis Madrazo, asesor de las políticas públicas y económicas, Francisco Guerrero, como coordinador de estrategias, Heriberto Galindo, como asesor político, Enrique Jackson, asesor político, Augusto Gómez, también como asesor político, y Alfredo Villegas, como gestión política. Son todos estos que están precisamente en esta lista de lo que es la campaña de José Antonio Mitt. Y por otra parte, le comento que los tres italianos desaparecidos en México fueron, dicen, vendidos por 43 euros, lo cual es algo monstruoso. Esto dice el hijo de uno de los italianos. Esto es lo que dice el hijo de uno de los italianos. Dice que cuatro policías, entre ellos una mujer, fueron detenidos, acusados de la desaparición en Jalisco de tres italianos quienes fueron detenidos y entregados al crimen organizado, según informó la Fiscalía de Jalisco. Los policías confesaron que los vendieron a la delincuencia organizada de Tecalitlán. Sin embargo, se desconoce a qué grupo criminal fueron estas personas entregadas. Son seis las personas lesionadas y dos más en estado crítico. El saldo del derrume de un edificio en Londres, provocado por la mayoría de las casas, cuando las casas se incendiaran, la policía señaló que hasta el momento se descarta que los hechos se pudieran haber originado por un atentado. Sin embargo, se desconocen las causas que originaron precisamente la explosión. Según medios británicos, informaron que fueron solicitados seis camiones de bomberos debido a la magnitud del siniestro y que autoridades aún están coordinando una operación de búsqueda y rescate de un mayor número de cuerpos ahí, en ese lugar. Bueno, y les comento que El Salvador rechazó las críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien acusó al país centroamericano de tener que resguardar a patrilleros de la mala salvatrucha que emigran al país norteamericano. El pronunciamiento fue emitido en respuesta a un mensaje de Trump en su cuenta de Twitter, en el que criticó duramente a El Salvador y México por una supuesta inacción frente a lo que fue la pandilla. Un terremoto de 6.1 en la escala Richter sacudió el mar Eserán, situado en Indonesia, donde hasta el momento no se reportan víctimas, que lamentar Indonesia se asienta sobre el llamado anillo de fuego del Pacífico, y bueno, una grave zona de actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. Cabe recordar que en 2004 un fuerte terremoto en el norte de la isla de Sumatra generó un tsunami que mató a unas 230.000 personas en Indonesia. Nueve niños murieron y 10 personas más resultaron lesionadas al ser atropellados por un conductor quien logró darse a la fuga inmediatamente luego del hecho, abandonando el vehículo en el estado norteño de Biar en la India. El autor del atropello, al que fue identificado como Manok Baita, pues todavía no ha sido arrestado. Sin embargo, las fuerzas de seguridad trabajan para detenerle lo antes posible. ¿Y qué sucedió durante el fin de semana? Bueno, también le tenemos un resumen para que esté usted muy bien enterado. El candidato a la presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador, estuvo de visita por Veracruz este fin de semana, donde sostuvo una reunión privada con empresarios veracruzanos y dirigentes en sentido a las elecciones del próximo 1 de julio. Recibieron sus constancias como candidatas Fabiola Balmori Durazo y Belén Palmero Sexome, que las acredita como candidatas priistas a la Diputación por los Distritos Veracruz 14 y Veracruz 15 para el próximo Congreso local. El juez sexto, con sede en Ciudad Guzmán, dictó un año de prisión preventiva a elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tecalitlán por el delito de la desaparición forzada de los tres italianos desaparecidos desde el mes de enero. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington, recibió la tercera orden de aprehensión por supuesto lavado de dinero por concepto de compras de tres inmuebles en México y Estados Unidos. Fueron suspendidas las operaciones de la empresa Barcos del Caribe por orden de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esto ante una explosión en días pasados de un ferry en Quintana Roo. ¿Qué le parece si vamos ahora con nuestro compañero Gerardo Amador? Y bueno, el reporte que usted nos da diariamente a través de nuestras redes sociales y que vamos nosotros a verificar de qué se trata. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal amigos? Estamos en la sección de reporte ciudadano y el día de hoy agradecemos a Ángeles Díaz por enviarnos estas imágenes y nos hace el siguiente reporte en Colinas de Santa Fe, en la esquina de Cerro Huiltepec y San Isidro. Bueno, pues nos reporta que hay una fuga de drenaje y las cuales bajan hasta las calles principales de este Infonavit de Colinas de Santa Fe. Ángeles Díaz es el reporte que nos hace y bueno, pues hacemos el llamado a las autoridades ya que nos dice que esta fuga comenzó muy pequeña y hasta el momento, pues como ustedes lo pueden ver, las dimensiones en las imágenes, pues ya presenta un avance importante y ninguna autoridad se ha, pues ha acudido al reporte que han hecho ya en varias ocasiones los vecinos. Además de que pues este Infonavit, este fraccionamiento de Colinas de Santa Fe, pues está bastante olvidado en la zona norte de la ciudad ya que pues dicen las autoridades que no está municipalizado. Y bueno, estos son los problemas que han tenido los habitantes de este lugar y nos hacen hoy llegar este reporte. Y yo los invito para que nos manden, así como Ángeles, nos manden por favor las imágenes de los lugares, el reporte que ustedes necesiten hacer a través de nuestra página de Facebook, Araceli Baizabal Andrade, o al número de WhatsApp que está apareciendo en su pantalla, para que nosotros hagamos el reporte correspondiente a las autoridades. Hasta aquí el reporte ciudadano. Bueno, los usuarios de los que realizan riego ahí en Actopan, fíjese usted que llevaron a cabo un bloqueo de ingreso a las oficinas de un módulo de riego, esto en Sempual, en el municipio de Úlzulo Galván. ¿Qué están pidiendo? Escuchemos. Gracias. Gracias. Bueno, pues eso es lo que están realizando estos ejidatarios, quienes tienen ahí problemas en Úlzulo Galván. Y bueno, pues ellos aseguran que hay diversos problemas en la zona. Y bueno, por otra parte, nos vamos ahora a ver qué pasa con los arrecifes de Veracruz. Bueno, pues hay nuevas rutas porque quedaron modificadas al haber un mayor número de arrecifes. Debido a los descubrimientos de nuevos arrecifes de coral dentro del Parque Marino Arrecifal Veracruzano, se modificó el canal de navegación de entrada y salida hacia el nuevo puerto de Veracruz, afirmó el gerente de ingeniería de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Francisco Liaño Carrera. Señaló que los arrecifes no estaban registrados como área de pesca, con lo cual se podría ocasionar problemas en un futuro por las modificaciones realizadas. Hasta el momento, continúan los trabajos de construcción y con ello preparar para el arribo del primer barco que se espera llega al nuevo puerto el 4 de julio. Para Abacom, Gerardo Amador. Pues así están las cosas y con esto nos despedimos. Le agradecemos muchísimo el hecho de haber estado con nosotros el día de hoy. Yo los espero mañana, como siempre, en punto de las 2 de la tarde. Recuerde, puede usted enviarnos todas aquellas quejas que tenga al respecto del lugar donde vive. Si hay algunos problemas, nosotros aquí investigamos y con muchísimo gusto lo damos a conocer para que la autoridad haga caso al respecto y tome cartas en el asunto. Le recordamos, es Araceli Baizabal Andrade, donde usted puede mandarnos por inbox o nos puede mandar la información a través de un mensaje o puede hacerlo también a través de aracelibaizabal.tv o abacom.tv. Muchísimas gracias. Los veo mañana a 2 de la tarde. No me falle. No me falle. Gracias por ver el video.